¡Hola chicas! Espero que estén súper súper bien el día de hoy y van a decir, ¿qué video es el día de hoy? ¿Qué estás tan fachosa en un lugar que me alcaza? Bueno, les cuento que estoy afuera de mi casa, chicas, y también les cuento que estoy muy enojada. O sea, de verdad muy enojada. Recuerdan y ya sabrán que mandé mi cámara a arreglar porque pues había traído muchos problemas en cuestión del enfoque y todo. Sí se me descompuso el motorcito especial que es de autoenfoque y bla bla bla. No les hago largo el cuento, chicas. El sábado fui a recoger la cámara. Me dijeron que ya estaba lista, entonces fui, la recogí. El sábado anduve en friega, chicas. Después les voy a estar contando por qué, pero es por unas cosas de mi trabajo. Documentación que he tenido que estar entregando. Entonces, la recogí y funcionaba bien. Me prestaron una pila que tenían ahí porque según yo no había dejado mi pila. Y no se los ha hablado, chicas. El cuento es que me dejaron bien la cámara, pero me entregaron una pila que no es mía y me entregaron una pila que no sirve. Entonces, yo confiándome, fui ayer por la pila. Alegué y todo. Le dije, es que esta no es mi pila. La mía es una pila color negro y me dieron una pila en color gris claro. Era original. Dije, ok, no la voy a hacer de todo. Si funciona, se acabó ya. Ok. El problema es que, literal, la pila que me dieron es una porquería. No sirve. Está hinchada. No me di cuenta de eso cuando me la traje. Entonces, ni siquiera carga, chicas. Ok. Ayer tenía planeado, literal, grabarles. Llamé y le dije, la pila que me diste está mal. Fui, dije, ok. Aunque me la entregaron el día de hoy que fuera temprano, yo les iba a alcanzar a grabar. Pero me molesta muchísimo, chicas, que una compañía cuando quede en algo, no cumpla. Y me molesta aún más que te traten de ver la cara de tonta, porque eso es lo que trataron de hacer. O sea, me arreglaron una cosa y se aprovecharon de otra. Entonces, no es justo que si tú les dejas algo específico. Si yo les dejé, por ejemplo, el lente, la batería, la tapita del lente, todo lo que yo les dejé. Me tienen que entregar eso tal cual yo se los dejé. Y no es justo que ellos se aprovechen creyendo que uno está tonto y le regresen a otra cosa. Entonces, chicas, les quiero pedir una disculpa enorme. Pero el día de hoy definitivamente no alcanzo a subirles ningún tipo de video. Entonces, voy a estar subiendo un video hasta el viernes, porque estos días se los juro que voy a estar como loca. Puedo ir a comprar una pila, chicas, pero no se trata de eso. Y no voy a descansar hasta que no me regresen ni pila. Y si no, se los juro que me voy a Profeco o algún lugar, porque no es justo que jueguen de esa manera con los clientes y que nos vean la cara. Así que, chicas, les pido una disculpa enorme, de verdad. Y se los juro que en el video del viernes me voy a esmerar. Que sea algo divertido de ver, lo que sea. No sé exactamente, tengo algunas ideas. Pero trataré de compensárselos, ¿ok? Les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicas. Bye.